Se nos va el tren Joder Me has dicho que corriera, ya hemos perdido el tren ¿Ahora qué? Ahí va un poco lleno también Joder, es verdad, no caben nuestras mochilillas Bueno, las sujetas La cartera Ya estoy mejorcillo parece, ¿no? Ya estoy haciendo otra vez mis coñicas raras De estas tontas Ya estoy aquí otra vez Ya dije, ¿qué tren y tren? Ya nos va mandando a casa ¿Qué tren? Ya estoy de puta madre Bueno, hemos cogido un tuk-tuk En la carretera Aquí, a la estación de tren de Kutak Y... Hemos tenido una pequeña Discusión con él porque Bueno, venía con más gente en el tuk-tuk Un chaval lo ha dejado a escasos 10 metros de la estación A nosotros le ha cobrado 20 rupias Y... A nosotros nos ha dicho el... El chico que nos ha parado el tuk-tuk Que serían unas 10 rupias, más o menos Hemos llegado aquí a la estación, hemos parado Y... Y cuando... Le damos las 20 rupias que nos había dicho el... El señor... Pues nos dice que no, que son 50 rupias Y decimos, pero vamos a ver Si al chaval que venía de más lejos Le has cobrado 20 Y a nosotros nos ha dicho el señor este Que son 10 Porque son 50 ahora Me ha hablado contigo, tú le has dicho que sí Nos ha dicho que sí, que 10 rupias cada uno Pues 20 rupias No, no, 50, 50 Bueno, en el caso al final le hemos pagado 20 No, porque no... No lo hemos visto corriendo Y al final él incluso es como que ha desistido Ha dicho, bueno, venga, vale Y se ha pirado Y... Bueno, la historia es... Vamos a intentar coger un tren directo a Calcuta Que sale en media horita Vamos a ver el precio Y disponemos... Porque ayer nos sobró algo de dinerito Disponemos de 1.200 rupias A ver cuánto cuesta el trencito Y nos vamos... Pegamos un salto Venía en el tuk-tuk Un poco... No sé si justificándome O pensando, ¿no? En... En eso En... En todo el bajón este que me ha dado Aparte, obviamente Hay virus, hay cosas Y... Y se pueden pillar Pero también mi... Mi cuerpo, mi mente Está un poco bajando la energía Porque... Estoy yo un poco cansado de... De este área de India O de esta cara de India Porque lo pasa muy bien O me ha dicho Jussi No pienso en eso Que piensen... En todo lo bien Que lo hemos pasado Lo que hemos descubierto Lo que hemos conocido Pero eso ya me ha empezado a quemar Ya... Misma actitud Misma gente Mismas ciudades caóticas Y... Y bueno, ahora que quiero salir de India ya Ahora ya sí Nos queda casi un mes Vamos a ver Nepal qué tal Retiro espiritual Y para casa La verdad que tengo ganas de llegar a casa ya Hoy sí Cuatro meses de guerra no ha estado mal, no? Cuatro, cinco Cinco meses Cinco meses campeona tú Que he caído yo primero No, que va, caído no Si eso ha sido una pastilla esa Que eres muy sensible Que eres muy sensible Si... Y es que estoy tomando también hormonas femeninas Jaja Las vitaminas para mujer El costo de ingresar Es... Lo grande Y estoy así de aquella manera Ay... Bueno venga vamos a mirar los tickets Y vamos a ver que... Que conseguimos Que conseguimos ¡Chao! ¡Chao!